No tiene ninguna relación. Quiero información desde el Congreso de la República con Katia Gutiérrez. Katia, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Aquí en el Congreso de la República, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, se encuentra en este grupo de trabajo para explicar las satisfacciones que Chile le envió al Perú sobre el diferendo, el diferendo marítimo que se tenía con el país vecino del sur, el presunto espionaje que se tuvo por este caso. En estos momentos estamos esperando justamente a la titular de Relaciones Exteriores para que nos cuente por qué los congresistas señalaban que tenía que decirse por qué se había superado este impase por el caso del espionaje. Pero también está movido por otro tema y es el caso de Martín Belaún de Lozio. Bolivia ya aceptó la extradición por tres delitos, peculado, asociación ilícita para delinquir, así como lavado de activos, pero solo por el caso La Centralita. Vamos a ver qué es lo que dijo el congresista Héctor Becerril sobre este caso. Hoy es una fiesta, imagino, para la pareja presidencial. En Palacio deben estar haciendo una fiesta. Pues claro, Martín Belaúnde viene extraditado solamente para responder por el caso La Centralita. No viene por el tema principal que es lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y peculado, donde Nadine Heredia está siendo investigada. Al fin, digamos, el gobierno salió con lo que quería. Por eso siempre se ha manifestado que lo normal era que se pida la expulsión y no la extradición. El gobierno nunca accedió a eso a pesar desde que Bolivia decían de que si piden la expulsión, lo ponían en la frontera. Así es que hoy día lo que se ha conseguido es finalmente proteger, no solamente a Martín Belaúnde Lozio, sino sobre todo proteger a Nadine Heredia de los casos graves de corrupción respecto a su socio Martín Belaúnde. Se calcula que Belaúnde Lozio incluso plantearía otra acción ante el Tribunal Constitucional Boliviano para dilatar el proceso. Sí, yo creo que lo que ha hecho Martín Belaúnde, apoyado por la pareja presidencial, es dilatar los tiempos. Ojalá en realidad que no haya salido esta sentencia de extradición, como digo, la expulsión era lo importante. Así es que no hay nada que celebrar, más bien de parte de la población, de parte de la oposición, hay mucho que celebrar de parte de Nadine Heredia y la pareja presidencial. Me imagino que el presidente Ollanta estará feliz ahora, pues obviamente, ya no saldrá a pechar a los fiscales, ya no saldrá a quejarse, debe estar muy contento, me imagino. O sea, Martín Belaúnde Lozio no va a decir todo lo que sabe en todo caso cuando venga. Solamente por el tema de la centralita, que es una pequeña, ¿no es cierto? El tema fundamental, la grave corrupción que ha habido, respecto a todos los temas de Martín Belaúnde Lozio, con los gobiernos regionales, donde ha habido, pues, un desfilfarro de más de 2.000 millones de soles, sobre eso, donde Nadine Heredia está metida totalmente, no va a decir absolutamente nada. Así es que lamentamos, pues, que el país no haya querido investigar el tema de Martín Belaúnde Lozio y sus relaciones con Nadine Heredia. Si todo se circunscribe a la centralita, evidentemente queda fuera, por ejemplo, Antalsis. Entonces la figura no está completa. Vamos a ver cuáles son los cuadernillos de extradición, en qué términos se está dando la extradición. Porque Bolivia es el país que determina por qué casos se le va a enjuiciar y por cuáles no en el Perú. Y a eso se le debe añadir otra preocupación, que es el proceso iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver hasta qué punto eso puede generar una acción diferida en cuanto a la extradición, hasta que la Comisión determine si acepta o no este pedido de Martín Belaúnde. Así que, si bien la noticia es buena, de todas maneras, hay que tener un entusiasmo con muchas reservas y hay que ver hasta dónde va a alcanzar el proceso judicial que se le abriría en el Perú, la investigación que se le abriría en el Perú, tomando en cuenta qué es lo que dicen los cuadernillos de extradición y qué es lo que se ha aceptado o qué es lo que ha quedado fuera. El congresista exterrié le estaba señalando que esto, en vez de proteger también a Martín Belaúnde Lozio, más protege a Nadine Heredia y Palacio de Gobierno. Evidentemente, si el caso de Antalsis queda afuera, entonces este hecho que vincula directamente a estas personas que usted menciona podría no verse en el Perú. Si Antalsis queda afuera, entonces la cosa sería incompleta y eso podría finalmente beneficiar al presidente, a su esposa, a quienes se les está comprometiendo con este caso. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega la extradición, hasta dónde alcanza esta extradición y qué es lo que vamos a poder hacer en el Perú. ¿Dirá Belaúnde la verdad? Bueno, ese es otro factor. Una vez que llegue el señor Martín Belaúnde, puede hablar de estas cosas y de muchas más. Vamos a ver qué cosas está dispuesto a aclarar el señor Martín Belaúnde y esperemos que lo aclare todo, no que se restrinja a lo que es causa de su extradición. Que aclare todo, porque los peruanos sabemos que él tiene mucha información que dar. Entonces, esperemos recibir toda la información que necesitamos para, al final, pues determinar las responsabilidades que hubiere en torno a todos estos casos de lavado de activos y de corrupción. ¿En cuánto tiempo tendría que venir o hacerse efectiva ya la extradición de Martín Belaúnde? El tiempo es un misterio. No sabemos cuándo tendremos acá en Lima a Martín Belaúnde, porque está pendiente todavía el proceso que ha iniciado su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede ser otra estrategia para dilatar la extradición, sabidos hasta qué momento. ¿Qué gana además de tiempo Belaúnde, la prescripción? Puede ganar que prescriba, que es muy difícil, porque la prescripción tiene que correr muchos años. Puede ganar tiempo también para intentar salir hacia otro lugar. ¿Quién sabe? Pero, de todo caso, dilatar y dilatar favorece a Martín Belaúnde y a todos aquellos que pudieran estar implicados en los casos por los cuales está siendo acusado. Las declaraciones entonces del congresista Luis Ibérico Carra vamos a estar a la espera de la salida de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, para ver qué es lo que dice respecto al caso Martín Belaúnde, vamos a volver con eso más adelante. Gracias, Katia, por esta información. Te dejamos de ir con...